Estamos regalando nuestra seguridad. Es una afirmación del coronel del Ejército del Aire, Ángel Gómez de Ágreda, que ha participado en la tercera jornada de ciberconcienciación celebrada en la Universitat Politècnica de València. El encuentro, que ha inaugurado el rector de la UPV, Francisco Mora, ha sido promovido por la Delegación de Defensa. Ángel Gómez de Ágreda es el autor del libro Mundo Orwell, Manual de Supervivencia para un Mundo Hiperconectado. Lo fundamental que tenemos que hacer hoy en día es ser conscientes del valor que tienen nuestros datos. Entender que estamos hechos de carne y hueso, pero que al mismo tiempo estamos hechos también de unos y ceros, que estamos viviendo al mismo tiempo en un mundo físico, en el mundo de la calle, pero al mismo tiempo también en Internet. Estamos viviendo en el mundo lógico. Vivimos en Google, vivimos en Facebook, en Twitter, vivimos en esas plataformas que tienen sus propias reglas, sus propios presidentes que nosotros no elegimos. Nos cambian las normas cada dos por tres, nunca nos las leemos y las aceptamos sin más. Y estamos regalando esos unos y ceros que somos nosotros en el mundo digital sin darnos cuenta de que con esos unos y ceros estamos perdiendo parte de nuestra seguridad y estamos dándole herramientas a las plataformas que las reciben y que comercian con ellos, por otro lado, para que configuren la forma en la que entendemos el mundo, para que nos den, a través de las pantallas, a través de las que nos están viendo, nos den también, en el sentido contrario, una visión del mundo interesada para sus intereses y no para los nuestros. La universidad es clave absolutamente, la UPV y todas las universidades, pero las tecnológicas creo que tienen un punto más allá que añadir. Lo primero tienen que reconvertirse para pasar de la generación de la revolución industrial, de crear gente para la producción en masa, a una revolución industrial 2.0, de valor añadido, en el cual vamos a necesitar no solamente ingenieros, sino ingenieros con unas capacidades humanísticas. La universidad es fundamental para ayudarnos a entender tecnológicamente el mundo en el que vivimos y poder adaptarnos a él. Creo que la clave del futuro es la educación, entre otras cosas porque vamos a necesitar cambiar nuestras habilidades cada muy poco tiempo. El ritmo al que evoluciona la tecnología ahora mismo implica que cada cuatro o cinco años vamos a tener que reciclarnos. Y los medios ahí también tenéis muchísimo que hacer en cuanto a convertiros en plataformas desde las cuales se pueda llegar a esa verdad en la cual basar nuestra libertad. Yo creo que la clave ahora mismo es la educación y los medios de comunicación.